Biomass Energy. Do you remember what biomass is? Biomass. ¿Se acuerdan de qué se han hecho las plantas? ¿Cuáles eran los compuestos más importantes? ¿De las plantas? ¿De qué están hechas las plantas? ¿Cuáles son? No, no. ¿Cuáles son? ¿Cellululose? ¿Cellululose? ¿Cuál es el polímero de qué? ¿Se acuerdan? ¿Encima? No. No. ¿Cellululose? ¿Es un polímero de qué? ¿Qué? ¿Cuál es el polímero de qué? cellulose is made something that is called glucose glucose is a chain of glucose is a large chain of glucose cellulose you can hear here the this is my hexagon is a glucose glucose molecule and if you bond together in a large chain this is called cellulose cellulose I don't know how cellulose 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 and starch starch is in spanish is almidone do you know what is made in almidone starch what starch what are what is made starch made what is starch made starch is made of glucose starch is another polymer of glucose 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 starch is almost it's very similar to cellulose and starch is almost the same the only difference is the way they are bonded they are bonded in a different site in a different shape so here you can see in the in the cellulose molecule in the cellulose polymer that we have this this methyl radical here in the next in the next molecule we have in the opposite side and when that is not methyl is like methanol the methanol molecule is something like that and this is very similar we have the difference between starch and cellulose is that in starch we have in the same the same in the same like in the same position the methanol the methanol radical so it's very similar but this small difference make is is enough to make starch a human digestible digestible and cellulose is not digestible by humans so that is the difference and starch is very common in in flour do you know what flour is flour 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 is harina Las plantas comunes de las plantas son estos dos, la celulosa y el almidón. El almidón no es tan común en las plantas porque tiene la propiedad de ser soluble en agua. Este es soluble en el agua y este no es soluble. Entonces, el almidón, las plantas no pueden tener mucho almidón porque se desalcerían. Si les cae agua, se desbaratarían. Entonces, casi no tienen tanto almidón, pero muchas plantas sí tienen almidón, lo tienen ahí como que disuelto, lo tienen como atrapado entre paredes de celulosa. Y, obviamente, las plantas no pueden ser solubles en agua, pues si no se desbaratarían. Entonces, el almidón, sí, 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 luego está muy común. Como es muy parecido a la celulosa, también es muy presente en las plantas. Y las plantas que son ricas en almidón son las que engordan. Este no lo puede procesar tu estómago. Esto normalmente se le llamamos fibra. O sea, los alimentos que tienen mucha celulosa, decimos que tienen mucha fibra. Así como entra tu panza, así se van. Y los compuestos que tienen almidón, sí los procesa el humano. De hecho, la saliva es de las primeras cosas que deshace el almidón. En la saliva hay enzimas que deshacen el almidón. Y, de hecho, pues, cuando se te queda pan en los dientes, se te está deshaciendo con la saliva, se te está transformando en la glucosa. Y las caries comen la glucosa. Las caries son unas, este, sinceramente no sé qué son. Las caries son unas bacterias. Este, son bacterias que están comiéndose ahí la glucosa. Entonces, como que se meten, son muy difíciles de quitar. Y se andan comiendo la glucosa. Entonces, si tú comas una manzana, la glucosa es muy soluble en agua. Entonces, si te tomas un vaso de agua, ya se va. Pero este no es tan soluble. No es tan soluble. El pan no es tan soluble. Hemos visto, pues, los remojas, como que medio se deshace, pero no completamente. Y lo que se te queda en los dientes se está descomponiendo por bacterias que le llamamos caries. Entonces, el almidón es el que más produce caries, más que las dulces. Los dulces también, si se te están quedando pegados, también, pues, de ahí se van a agarrar las bacterias. Pero, más bien, es algo que casi no dicen, pero el almidón es realmente, y los panes que se te quedan ahí pegados, eso es lo que te está alimentando lentamente a las bacterias, a las caries y, pues, hace que crezcan mucho porque estén ahí la comida todo el día. En cambio, te comes un plátano, un dulce, se deshacen la boca rápido con la saliva, la glucosa, te la tragas y ya. Pero el almidón se queda ahí y está deshaciéndose lentamente. Entonces, las plantas tienen ahí una, digo, las plantas bacterias tienen ahí una fuente de alimento todo el tiempo. Y es lo que produce caries. De hecho, ahí saben cómo, fijándose en la carie de los restos humanos, es como saben en qué momento descubrieron la agricultura. Porque cuando los humanos antes comían plantas, pues las plantas no sacan, las frutas no sacan muchas caries. Pero cuando la humanidad inventa la agricultura y ya puede comer estas plantas que tienen almidón, ya saben que en ese momento descubrieron la agricultura. Porque las plantas, la carne ni las frutas te sacan casi caries. Entonces, cuando ven los restos humanos con caries, es que dicen ya inventaron la agricultura porque ahora ya están comiendo plantas que tienen almidón. Y eso normalmente son plantas que cultivamos, pues, como el maíz, como los frijoles, como las papas. Todo eso tiene un buen almidón. Entonces, es una curiosa forma de cómo saben los historiadores que ya cuando una civilización inventó la agricultura. Entonces, estos dos son polímeros de la, ¿cómo se llaman? De la glucosa. El almidón y la... Y de almidón y de starches y de células. Y de almidón y de starches y de celulose. Y de almidón y de starches y de celulose. Fungi, ¿sabes lo que es Fungi? ¿Fungi? No sé. Fungi es hongos. ¿Hongos? Sí. Las, ¿cómo se llaman? Las, para deshacer el almidón y la celulosa necesitamos unas enzimas especiales que destruyen, una se llama la celulasa. Las celulasa son proteínas que ayudan a desbaratar, desbaratar esta, esta, ¿cómo se llama? A desbaratar la celulosa, para desbaratar la celulosa nosotros necesitamos, necesitamos celulasa y para destruir el almidón necesitamos una que se llama amilasa. Entonces, no hay, no hay, no hay, no hay una única enzima, hay varias enzimas pues que, que ayudan a este, a destruir los carbohidratos. La milasa es la que contiene la carne de azúcar, muestro. ¿La milasa la tiene la carne de azúcar? Ajá. Fíjate que no sé dónde venga la milasa. Normalmente, pues la milasa debemos tenerla nosotros, este, en la saliva. Amilasa, extraza, parece que sí, parece que la, 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 la caña de azúcar tiene amilasa y yo creo que por eso el almidón que tiene la caña se transforma en azúcar, en sacarosa pues. Entonces, cuando, cuando, cuando las enzimas estas vienen, cuando las enzimas vienen empiezan a destruir estas cadenas, o sea, empiezan a fragmentar, como a romper en pedacillos y se van haciendo más pequeños esos, los bloques, porque antes son así una cadenota, to, 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 y empiezan a hacer bloques. Y cuando tenemos, este, cuando ya, cuando son de a dos, cuando ya, cuando van en bloques más pequeños, de a dos, estos son, este, estos, este, tienen un nombre especial. Se llaman, por ejemplo, cuando tenemos una, una glucosa y una fructosa juntas, que son dos, esto se tiene el nombre de sacarosa, y la sacarosa es lo que conocemos como el azúcar blanca. Esta, esta molécula es lo que le llamamos el azúcar blanca. ¿Y esa se deshace con insulina? La, no, la insulina lo que hace es que la, que la glucosa en la sangre la transformes en grasa. ¿Ah, sí? Sí, la insulina es una hormona que hace que la glucosa, la glucosa en la sangre se pase a, a grasa. Por eso a los diabéticos, cuando comes muchos, cuando comes muchos panes, la azúcar empieza, la azúcar empieza a aumentar en la sangre, y eso es malo. Entonces, entonces en eso viene la, la insulina, y te baja el azúcar de la sangre, le dice a las células, a ver, agarren toda la glucosa que vean, y la van a hacer grasa, la van a guardar en forma de grasa. Entonces, la gente que come mucha glucosa, ¿qué le pasa? Necesita engenarar, mía, muchas gracias. ¿Qué le pasa a la gente, qué le pasa a la gente que come mucha glucosa? Se pone así como, dejando bien chobi. Se le chinga. Y también genera, genera mucha insulina, tiene que estar generando esta, esta insulina se genera, ¿dónde? En el páncreas. En el páncreas. Y si estás traga y traga insulina, pues te pones así, pero llega un momento en que el páncreas dice, ya no chingues, ya no puedo crear más insulina, ¿para qué quieres tanta? No, me has trotado. Entonces, en el momento que te carga el payaso el páncreas, también dejas de producir insulina, y ya no puedes convertir la grasa en glucosa. Digo, la glucosa en grasa, ¿y qué pasa con los diabéticos? En flacanero. En flacanero. Así como yo. Pero ahora, ¿dónde está la glucosa? Ahora toda la glucosa va a andar en su sangre y se los va a cargar también la chingada, pues. Esa glucosa que estaba en la sangre, que no debería estar, ahora está y te va a cargar la... Entonces, ¿es por eso que les cambia sangre, no? ¿Les hacen la diálisis? Tienen que hacer, sí, pues diálisis o les tienen... Ya cuando la sangre tiene mucha glucosa. Cuando tiene mucha glucosa, por ejemplo, cuando los riñones no sirven, este también, o sea, como tiene mucha glucosa, eso te va desmadrando todos los órganos. Está demasiado dulce, está demasiado dulce, está muy espesa, implica el funcionamiento de los órganos, se te chingan, ya no te funciona bien el sistema inmune. De hecho, o sea, tan chafa tienes el sistema inmune que se te empieza a podrir, por ejemplo, los pies. Es donde según la grasa, digo el azúcar, como que tiende a caerse al fondo del agua, como que se empieza a precipitar. Entonces, si ustedes tienen agua y le echan un chingo de azúcar, pues la azúcar se va hasta acá abajo, hasta acá se va el azúcar. Y entonces, en los pies también se va, si tienen mucha azúcar, si tragan mucha azúcar y ya están diabéticos, se les va el azúcar a los pies. Y esto impide el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, todo el tiempo tenemos bacterias en el cuerpo, pero hagan de cuenta que tenemos aquí una bacteria mala. y dentro del cuerpo tenemos unas cosas que se llaman los macrófagos, que es parte del sistema inmune. También hay glóbulos blancos y estos van y se tragan estos, se los tragan, se los devoran así literalmente. Es bien interesante cómo se los tragan. Hay videos así de cómo una célula persigue a otra célula, así a nivel microscópico. Fíjense, aquí está, este macrófago está persiguiendo a una bacteria aquí chiquita. Y la va así, ¡ah, sí, hijo! Entonces, ¡Uy, le güey! Y la vamos a cargarla, ¿eh? Entonces, hagan de cuenta que en nuestro cuerpo tenemos un chingo de bacterias, pero todo el sistema inmune, o sea, siempre estamos llegando, nos están llegando un montón de basura. Pero una, la piel, como la piel es muy dura y como que casi esa piel no es comestible, porque muchas bacterias no es tan rica como que ya está toda seca. Entonces, no se la comen, es difícil que entren por aquí. Pero, por ejemplo, si ustedes están agarrando dinero y se tocan los ojos, no, mames, al rato se les hace una infección bien gacha, porque ahí los ojos están más suavecitos y entran las bacterias. Pero si son pocas bacterias, si les entran los macrófagos, se los traigan. Si les llegan muchas, muchas bacterias, hay veces que no pueden, que no son suficientes y es cuando les sale una infección, pues algo se les infecta. Pero si ustedes tienen también diabetes, si ustedes tienen diabetes, el sistema, los macrófagos, vale que eso, entonces te empiezas a pudrir, cualquier cosa te empieza a pudrir, se te empieza a ilerce. A los diabéticos se les pudren, pues, mucho los pies, es muy común porque ahí tienes hongos normalmente. Tienes hongos. Pero también... También eso pasa porque cuando te haces una herida en los pies y por el azúcar, este, no te circula bien la sangre. No te cicatriza tampoco. Entonces no sana, no cierra la herida y eso, pues, produce que se te hagan infecciones y se te pudra. Sí, también, también hay los que coagulan, son unas células que se llaman las plaquetas. Hay unas células que son las plaquetas, esas plaquetas como que cuando se te hace una herida, como que las plaquetas con el aire se empiezan a pegar, como que se hace una pared, pues, se hace un tapón ahí, se hacen feas con el aire. Y se te hace, pues, como un coágulo y ya se impide, pues, que salga más sangre. Pero cuando estás diabético, las plaquetas tampoco sirven. No, pero a los diabéticos no les sirve el sistema inmune, por eso está con el coronavirus. A los diabéticos se los está atragando el payaso. Porque el sistema inmune, pues, detiene, los glóbulos blancos destruyen otras cosas, pues, que son los virus. Los virus son más chicos todavía, pero se agregan unas proteínas que los, como que los bloquean, como que los tapan, así como que ya los virus ya no hacen nada. Entonces, es una cosa así media extraña. Los glóbulos blancos, este, como que pueden generar proteínas especiales para que, para cada virus, así. Lo malo es que hay unos virus también que lo que hacen es ir y destruir los glóbulos blancos. O sea, como el del SIDA. El SIDA, ¿sabes? Los glóbulos blancos se encargan de que los virus no te hagan daño. Pero hay unos virus que son bien canijos. Se le dejan ir a los glóbulos blancos. O sea, van y los destruyen. Entonces, esos, esos sí te dan en tu madre. Hay unos virus, pues, que están especializados en destruir glóbulos. O sea, en destruir a los que te protegen. Pues, esas enfermedades, pues, son muy canijas. No te curas de eso. También, también la peste negra. La peste negra tiene una... Son bacterias, son grandes las bacterias. Pero se desegregan una sustancia que se le deja ir a los glóbulos blancos. Entonces, también por eso de la peste negra se murían millones. Porque esa pinche bacteria soltaba un químico que madreaba las glóbulos blancos. Y que, pues, él te cargaba la... Mario, yo tengo una pregunta. Eso es de otro tema. Sí. Pero estaba viendo que Mario Vigil publicó que ya algunos científicos habían terminado con un enigma y que habían descubierto lo del nitrógeno negro. ¿Nitrógeno negro? No sé qué es eso. Quería saber si... Pues, es que yo tampoco nunca había oído... ¿Quién sabe? Cada reto hay noticias de ciencia. De hecho, la foto que subió, traía eso. Si parecen diamantes. Miren. Se me dice que ese es el artículo que subió. Sí, ese es el artículo que subió. No lo he leído. Apenas vi que lo publicó. Ah, ya, ya, ya. Pues ya luego vemos. No, parece que... No, no sé. No sé qué se adelanta. Bueno, entonces vamos a regresar a lo de la glucosa, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, sí. Entonces, eso, la glucosa es el alimento más presente casi en la naturaleza. Las plantas conforman casi la mayoría de los seres vivos en la naturaleza por kilo. Las plantas son de las cosas que más hay en la naturaleza. Entonces, pues, la glucosa es bueno enseñarse a usar la glucosa para hacer cosas. De hecho, nosotros la usábamos, ¿no? La primer fuente de energía que usamos es la celulosa, ¿no? La leña, en pocas palabras. La leña, que es celulosa, pues, madera. La madera es de celulosa. Ahí ha montonado. Este... Pues es glucosa. Entonces, de otras... Pero ahorita, pues, usar carros de leña sería muy, muy, muy poco conveniente. Entonces, lo que se hace es al usar bacterias que transformen la glucosa en algo, en otros químicos, como el alcohol, ¿no? Habíamos dicho, el alcohol es este... El alcohol... Hay varios tipos de alcoholes. Uno de ellos es el... Tenemos este... Que es el metanol. Tenemos este compuesto, que es el etanol. Si desarrolla un poco más la estructura, tiene esta pinta... Tiene esta pinta el metanol. Este es este. Y si desarrolla un poco más esta estructura... Tiene esta pinta el metanol, el etanol. Este es el mejor amigo, ¿no? De los que... De los borrachitos, ¿no? El etanol. Entonces, fíjense, el etanol sale... Viene... Las bacterias cuando descomponen, descomponen, este... Fíjense que tienen aquí, tienen... Estos son átomos de carbono. Se parecen mucho. Esa molécula... O sea, si yo tengo... Este de que está aquí, que es un hidrógeno. Aquí como un palito. Y uno H. Realmente aquí lo que ponemos es un carbono. Más que los carbonos no los ponen porque son tan comunes. Nada más son los vértices de estas cosas. Entonces, esto que estamos aquí, esto es prácticamente... Si ponemos unos hidrógenos acá, ya es una molécula de metanol. Entonces, la descomposición de los carbohidratos, como la glucosa, casi siempre va a generar alcoholes. Alcoholes como estos. También fíjense que... O sea, si yo tomo dos... Si quito este que está aquí y me tomo dos... Me tomo dos chelas. Me tomo este pedazo. Esto también se parece mucho al etanol. Entonces, es despegarse, pues, que en la descomposición de los carbohidratos se generen estos alcoholes. También hay otro tipo de alcohol que también está emparentado con estos. Este alcohol se llama... Le llaman etilenglicol. El etilenglicol. Y tiene esta pinta... Es el de las ampolletas, ¿no? No. Tiene esta pinta el etilenglicol. No me acuerdo si es así o es así. No me acuerdo si... A ver cómo es el etilenglicol. No me acuerdo si es este o es este. Y este, este es el que se le echan al anticongelante. ¿Cuáles ampolletas? El que utilizan para poner ampolletas. Que le dicen alcohol del 96. No, el alcohol del 96 es este. El alcohol del 96 y lo que tiene un whisky es lo mismo, ¿eh? Es etanol. Es lo mismo, es etanol. De hecho, el etanol, el alcohol, en la descomposición, cuando hacen vinos chapas, se generan estos dos alcoholes. El etanol y el metanol. Pero si te tomas este, es el que te deja ciego.